hola pasaba por aquí para darles un pequeño consejo de cómo hacer capturas de pantalla de una laptop la mía es de esta ok entonces pasa lo siguiente lo único que tienen que hacer es presionar lo que es después del avioncito la f12 presionar lo que es esta tecla y el presionar está automáticamente se hace la captura de pantalla